Te traigo una historia sorprendente, una historia que nos revela detalles fascinantes sobre una mujer de hace 20.000 años. Te lo aclaro, resulta que se ha encontrado un colgante de diente de ciervo con esa antigüedad en la cueva de Denisova, en Rusia. Y gracias a un nuevo método innovador, lograron extraer ADN humano de este antiguo adorno. Pues bien, el ADN del colgante permitió identificar a la persona que fabricó o lució esta joya ancestral. Se trata de una mujer estrechamente emparentada con individuos del norte de Eurasia y también encontraron vínculos genéticos con individuos antiguos del este de Siberia. Para hacer todo esto, los investigadores utilizaron un método no destructivo que sumerge el colgante en un tampón especial para liberar el ADN sin dañarlo. Este nuevo método de extracción de ADN nos permite conocer más sobre la vida de las personas del pasado espectacular.